La primera fase se desarrollará entre el 10 y el 25 de enero, siendo la hora límite para hacer las aportaciones las 3 de la tarde del 25 de enero. ¿Quién puede participar? Cualquier persona empadronada en Guecho que sea mayor de 16 años. Cualquier entidad inscrita en el registro de entidades del Ayuntamiento de Guecho. Cualquier asociación, fundación, sindicato, asociación empresarial, colegio profesional, corporación de derecho público u otro tipo de entidad que de acuerdo con el ordenamiento jurídico tenga atribuida personalidad jurídica y que tenga domicilio social o establecimiento permanente en Guecho.